de la ciudad de Medellín. Autoridades de seguridad adelantan operativos en las 16 comunas de la ciudad de Medellín. Uno de ellos se hizo en la comuna 3 en Manrique, donde la alcaldía entregó un balance con resultados. Felipe Osorio, muy buenas tardes, se encuentra desde la Alpujarra, cuéntenos los detalles. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Y es que desde la alcaldía de Medellín se adelantan varios consejos de seguridad en las comunas de la capital antioqueña. Esto para combatir el hurto, también la explotación sexual. Y el primer operativo se adelantó en la comuna 3 Manrique, donde dicen las autoridades, ya se evidencia una disminución en delitos como el hurto y la explotación sexual. Producto de estos consejos de seguridad, las autoridades analizaron los reportes de la policía y las denuncias ciudadanas. Identificaron en la comuna 3 Manrique el accionar de estructuras delincuenciales, como La 30, La Viña, San Pablo, La Marina, La Terraza y Bello Oriente. Es precisamente para responder a los llamados de la misma comunidad. La idea es hacer los megaoperativos para cada una de las comunas, pero atendiendo a las particularidades de cada una de las comunas y de las necesidades, planteamientos, preguntas y requerimientos que nos hace la comunidad. Indican que estos operativos serán constantes en cada una de las comunas para analizar los avances de este programa. El homicidio en la comuna 3 Manrique viene con una reducción del 57%, el hurto a personas tiene una reducción del 51%, el hurto de motos tiene una reducción del 50%, el hurto a residencias una reducción del 58% y el hurto a establecimientos comerciales una reducción del 47%. Estas acciones también van dirigidas a los ciudadanos de las diferentes comunas para que, por medio de un trabajo articulado, se logren resultados importantes contra los grupos delincuenciales. Así como la comuna 3 Manrique, estos operativos y estos consejos de seguridad también se adelantarán en la Ureles. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias.